Este viernes 12 de noviembre, la senadora Marta Márquez Alvarado renunció a 18 años de militancia en el Partido Acción Nacional y acusó a la dirigencia que encabeza Marco Cortés de una actitud tibia ante la crisis que atraviesa el país y subrayó que el partido no merece estar dirigido por corruptos y por quienes privilegian intereses fácticos. Marta Márquez dijo que entregó una carta a Marco Cortés en donde de manera formal renunció a su militancia y por consecuencia a su cargo en el Consejo Nacional y en el Consejo Estatal de Aguascalientes, así como al Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, por lo que por el momento se mantendrá como senadora independiente. La dirigencia nacional del PAN hoy permite que no haya democracia, no se permite a los ciudadanos afiliarse libremente a Acción Nacional. Existen favoritismos para los amigos del presidente en turno y al ciudadano se le niega el derecho a afiliarse al PAN. La dirigencia nacional no ha hecho nada para evitar la corrupción que emana de gobiernos de Acción Nacional. Se perdió la esencia, no se defiende a la familia, no hay posturas claras en temas que le surgen a los mexicanos y no hay líderes que obliguen a la dirigencia nacional a corregir el rumbo. Acusó violencia política y reprochó al líder nacional del PAN que ha tenido conocimiento de actos de corrupción, de un gobierno emanado del partido. Subrayó que no será cómplice de la corrupción y de una dirigencia que no está pensando en los mexicanos, lo cual es muy grave. Exhortó a los panistas del país a no permanecer en silencio, a levantar la voz en contra de una dirigencia que ha perdido la brújula para rescatar a un país que navega a la deriva. Con la renuncia de Marta Márquez a la bancada del PAN, en el Senado suman tres las dimisiones en menos de dos meses, por lo que la fracción parlamentaria se quedaría con 22 legisladores.